Muy buenas amigos de YouTube, estamos por aquí de vuelta y bueno, estamos por aquí y hoy estamos en el OBS Remote tenéis que ir al enlace que he puesto arriba, vale vamos a ver una aplicación que nos permite manejar el OBS y nos permite manejarlo desde otro ordenador que está en nuestra misma conexión wifi o en nuestro móvil que está en nuestra misma conexión wifi, bueno, pues le damos a GetPlugin y podemos instalarlo manualmente desde este enlace que aquí vamos a ver como es, vale serían unos archivos de 64 o 32 bits, lo que uséis vale, lo ponéis y arreando que gerundio, vale ahí tenéis, también hay un instalador, es más fácil lo abréis, ejecutáis, siguiente, 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 aceptar y solucionado, no hay nada más que hacer, vale y ya está, vale con esto conseguiríamos ya tener el plugin instalado, pues ahora pues abrimos el programilla, y una vez abierto el programa pues nos vamos a nuestro móvil, la aplicación se llama OBS Remote, que la podemos encontrar en la Play Store vale, y bueno, pues vámonos a ir el puntito que veis que se mueve por la pantalla soy yo con el dedo, es mi dedo, vale nos metemos en la aplicación OBS Remote, ahí tenéis el nombre, vale y en OBS Host tenemos puesta la IP del ordenador, vale, tengo puesta la IP local en este caso, desde el OBS he configurado que el OBS Remote tenga una contraseña, vale, que era un 2, 3, 4 la contraseña, entonces le damos al OK y entramos, vale y ahí podemos manejar podemos movernos entre pestañas podemos quitar una imagen podemos poner una imagen distinta y todo, vale, podemos subir y bajar el volumen del micrófono, tanto del general y arriba tenemos un botón para empezar y grabar a grabar, así que espero que os haya molado y hasta la próxima ¡Gracias!